Las cosas funcionan de diferente manera y ahí iremos entrando en más detalles. ¿Qué es lo que ha enseñado el fin? No, es la clave que sabe. El único que nos falta es la clave del WC. ¿Nos vamos a fallar? Sí. No, no tengo balsas. Bueno, pues va a ser el secretario de prensa y el partido. Entonces, si os parece, le invitamos ya a esta primera reunión a que venga.